No pude unirte a mi vida, fuiste una causa perdida, por más que yo quise hacerte a mi vez. Que le volví el camino, no forzaré tu destino, tengo hoy mi palabra, palabra de rey. Que están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio pa' qué renegar. Si no te quieres mirar, si aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, no vas, no me digas pa' dónde te vas. Porque puedo seguirte los pases, hasta que en mis brazos te vuelva a mirar. Es mejor que te vayas muy lejos, donde nunca vuelva tu nombre a escuchar. Que están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio pa' qué renegar. Si no te quieres mirar, si no aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, no vas, no me digas pa' dónde te vas. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos